En la época de Día de Muertos en Azcapotzalco, San Juan Filhuaca acapara la atención de manera muy merecida, colorida, activa, numerosa, dolorosa, aromática y muy cálida, entre otras cosas. Y cada quien tiene su manera de apreciarlo, pero aquí les compartimos un vistazo a su panteón en el día 2 de noviembre. Día de Muertos en Azcapotzalco A la entrada del panteón había una ofrenda colocada con personajes huesudos, calaveras, de una manera caricaturizada a lo que es el Día de Muertos. Por supuesto no podía faltar el perro. Día de Muertos en Azcapotzalco Día de Muertos en Azcapotzalco A la entrada del panteón había una ola que era para vaciar, y que tenía cierto quiero. Día de Muertos en Azcapotzalco Bía que el Día de Muertos en Azcapotzalco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que esta ofrenda se ha llevado a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tus santos, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracias y de bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.